Y nos vamos a mi querida Barranca Bermeja, donde la señora Omayra Duarte Vallejo. Fíjate que la historia es un poco particular, ya que pues hace unos ocho meses yo subía videos en redes tocando solo, y pues la gente que lo comparte le llegó al acordeonero profesional Iván Rincón Pirucho Rincón, que gracias a Dios pues estuvo viendo mis videos y me contactó por medio del Facebook, el Messenger, como normalmente se llama, y me dijo que quería que hiciéramos un proyecto. En el mes de mayo fui a grabar y me dijo que le gustaba mucho cómo interpretaba el acordeon, que era muy bueno, y me propuso ir a trabajar a la ciudad de Bogotá con él, en el cual acepté ir, y gracias a Dios me está yendo muy bien y pues ya que él, como es el acordeonero de Naldo Barrera Diomedito y Vampirucho Rincón, logré hacer este dúo con Diomedito y poder grabar este tema tan hermoso como es Se Acabaron Mis Penas. He subido a lo que es las redes de YouTube, temas de festival, participando en la ciudad de Cúcuta, ahí está el aire de Son, el aire de Puya y el aire de Merengue y de Paseo. Sí, gracias a Dios pues, mi padre que se llama Jon Jairo Madrid San Martín y mi madre Jenny Solguín Duarte me han apoyado muchísimo desde que quise empezar a interpretar este hermoso acordeón con la cuestión de la música, ellos son los que me han inculcado también seguir con este hermoso instrumento y que los sueños sí se cumplen. Adiós. Adiós.